Bueno, vamos a bajar 23 pisos. ¡Ay no! Hemos bajado solo uno. ¡Ah, no! Y ahí está. Bueno, pues después de esta interrupción, seguimos bajando. En Sarajevo hay un hotel que también tiene un ascensor así, pero baja muy muy rápido. Y parece que te vayas a estrellar contra el suelo. En Sarajevo. En Bosnia. ¿Pura de metal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No es crujita actual. Bueno, grabar esto ya no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?